Hola, bienvenidos. Las consecuencias de la pandemia son infinitas, pero hay una de ellas que está cogiendo cada vez más peso. Se trata del aumento de personas que sufren trastornos mentales. Organizaciones psiquiátricas españolas ya advirtieron que era muy probable que después de la pandemia se produjera una avalancha de casos. Pero hoy en día esto ya es una realidad en el Reino Unido y según los últimos datos proporcionados por las autoridades británicas, el número de personas que están esperando para recibir un tratamiento relacionado con los trastornos mentales ha incrementado en un 128% en los últimos meses de 2020 respecto al mismo periodo de 2019. Esto se debe principalmente a los largos periodos de tiempo que hemos pasado confinados en casa, aislados, con muchas restricciones y según nos explican los psiquiatras británicos ha incrementado sobre todo el número de personas que sufren anorexia, bulimia, ansiedad y también los casos relacionados con problemas de consumo de alcohol. Otra de las cuestiones de las que también alertan los psiquiatras es que posiblemente las personas que comenzaron a sentir que tenían este tipo de problemas prefirieron no ir al médico, se decantaron por quedarse en casa pensando que posiblemente podían darle más prioridad a pacientes COVID, pero esto al final es un error porque hoy nos lleva a que se produzca este boom de personas con este tipo de trastornos. Para más información relacionada con esta noticia como siempre la podéis encontrar en economía digital con esta o con cualquiera relacionada con el coronavirus.